¡Suscríbete! 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 La banda de San Francisco En California Que siempre nos sintoniza Ya de mi carrera Venga Que chulo ese acordeón Ahora con el cartelón Y el sobrecursa Vamos a decir Venga Que chulo ese acordeón Ahora Solo es para mi compadre El Pirata Le agradezco a los cuatro Que nos engañó que iba a venir Todo es para mi gente de Medina Y el nuevo Guanajuato Todo es familia Piratera Y el nuevo Guanajuato Y el nuevo Guanajuato Y el nuevo Guanajuato Hasta Tebasco De Paclusco No te vamos a decir Ya te vamos a decir Que chulo ese acordeón Que chulo ese acordeón Como me manda de San Pablo Y el nuevo Guanajuato ¡Ai! ¡Againo! ¡Ain! ¡Ain! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!